Hablemos de la nueva Reliquia Universal de Apex Legends, yo soy Heavens Blaze y vamos a comenzar. Muy bien, en la temporada pasada, Rispawn nos sorprendió con su primera gran colaboración con otro videojuego mejor conocido como Final Fantasy. La fusión de estos dos hizo posible la llegada de la primera Reliquia Universal al videojuego, mejor conocida como la Buster Sword. Rispawn hizo sus ajustes y pudo traerla al videojuego en un precio bastante alto. Y siendo la temporada 20 Breakout, a través del launch trailer, Lifeline nos dio el primer vistazo de la misma. Lo que están viendo frente a sus pantallas no es otra cosa más que una daga. Y tal parece ser que es la siguiente Reliquia Universal y que esta sí va a ser gratuita en comparación de la que vino en colaboración con Final Fantasy. De acuerdo a información filtrada, se dice que esta daga se va a desbloquear justamente como estamos desbloqueando a Great, sus estadísticas y la Flatline reactiva. Es decir, a través de una serie de challenges de manera semanal. Tomando en cuenta que esta ocasión EA nos las está trayendo gratis, Demos por hecho que todos y cada uno de esos desafíos que vamos a tener que realizar van a estar completamente difíciles. Ya que no creo que sea tan fácil su obtención, pero bueno, arriba la esperanza abuelita. Esta daga también pinta que va a poderse modificar con el paso del tiempo una vez que ya la obtengas. Si eres un exjugador de Apex Linux Mobile, sabías que dentro de la versión para celulares había una cosa llamada Signature Weapons. Estos eran artefactos característicos de cada leyenda, y pues para antes de que el juego cerrara pudieron salir dos, la de Octane y la de Fade. Con estas dos nos fue suficiente ver que una vez que la obtenías, la misma se podía ir leveleando. Y todo pinta a que esta nueva reliquia universal también va a poder cumplir con ese mismo sistema de irlo leveleando. El problema es que también existe el rumor de que para levelearlo vas a tener que meterle dinero. Así que podemos resumir que gratis gratis no va a ser. Pero bueno, si está en tus posibilidades obtenerla simplemente haciendo los challenges, pues yo creo que no es tan malo. En fin, si este video gaming informativo te ayudó en algo o consideras que es de valor, me apoyarías mucho compartiéndolo con alguna otra persona a la que posiblemente le interese este tema. Y siendo esto todo de mi parte, de este lado del internet, Heaven's Blaze.